Hoy les mostraremos cómo desmontar y volver a montar la batería adicional para la función ECO de parada y arranque de la nueva clase V. Para acceder a la batería deberá desplazar previamente el asiento del acompañante por completo hacia adelante. Tras el asiento también deberá crear espacio para los trabajos que vienen. Desmonte la tapa de la caja del asiento. Desenrosque esta tuerca y desmonte el soporte. Retire también la cubierta de goma espuma. Retire ambas tuercas del relé de parada y arranque y saque este de su guía. Desconecte el cable de masa de la batería. Desconecte la batería adicional. Acto seguido retire el tornillo del polo positivo y luego el cable positivo. Extraiga también el tubo de desgasificación de la batería adicional. Tras adoptar las medidas de seguridad pertinentes podrá sacar la batería adicional de la caja del asiento. Ahora deberá realizar un control visual. Si la batería carece de estanqueidad deberá renovarla. Coloque la batería adicional en la caja del asiento para proceder a su montaje. Vuelva a encajar el tubo de desgasificación. Coloque el cable positivo en el polo positivo de la batería adicional y apriete el tornillo correspondiente. El montaje restante se efectúa en el orden inverso al que hemos descrito. El montaje restante se efectúa en el orden inverso al que hemos descrito. El montaje restante se efectúa en el orden inverso al que hemos descrito.